No sé, yo no la puedo hacer ¿Cuál es la regla Diablo? Hola chicos, ¿cómo están? No, es una regla, hay una regla ¿Cuál, cuál, cuál? Es que la bota tiene que comer, se dice que si botas tres, te las colores de comer Ah, poquito ¿Ya está listo, Capito? Es que chido, se ve como que fuera una cama bien así no pudiéramos ir en un viaje Ah, poquito querés que pique Poquito querés que pique Ay, qué chulada de sandía No, yo así no le entro porque A ver, digo Un gatito Pero es que me da miedo que a ver, quebré como cinco Pero ahora la que Ahorita la regla El que la bote se la come Sí, porque Vaya, imagínense que ahora es un día tan bonito, pero tan bonito Porque esta sandía Nosotros sinceramente no la cosechamos O sea, no la sembramos Ni nada de eso Pensé que a Ale le tocaba Pero hoy esta vez Esta sandía la vamos a ir a regalar Porque Dios bendice aquel que daba También Entonces ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hola! ¡Hola, bolochón! ¡Viva el chicle! ¡Viva el chicle! ¡Eso, eso! ¡Vaya, Alejandra! ¡Con todos los poderes! ¡Eso, chicle! ¡Eso, chicle! ¡Eso, chicle! ¡No te vayas a confundir! Voy a agarrar otro no le vaya a subir la presión ay dios Colocho, usted quiere trabajar también vamos, vamos chicos imagínense que hoy ese día tan bonito vamos a ir a regalar toda esta sandía toda, toda, toda la sandía porque ya vi una cosa yo ¿qué cosa? de que si estás agarrando de abajo, las de arriba es boom ah sí, mejor primero las de arriba el problema es que se van a golpear y se van a amayugar es cierto vaya así si te gusta, vale ah, van a cambiar ¿ya se ha cansado usted? ya te cansaste pues diablo ya te cansaste álmale, álmale no, hambre mira Ale, no te da mucho dolor a ella así en la espalda no a ver, ¿qué hiciste diablo? a ver, ¿qué hiciste? porque viera que desde allí donde yo siempre me bajo otra vez me volvió a traer ahí otra vez ahora sí, como en la espalda ella la vamos a poner cinta, sí, te vamos a poner cinta maría porque ya no estés pasando por ahí no, 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 se cayó sí, ah, es que la vez pasada va, me da risa porque yo iba pasando va y la Jenny me dice puya me dice, ya se cayó esta dicha, ven y ayúdame me dice y yo pensaba que se había caído por la puerta de la casa de él cuando viendo qué tirada estaba abajo en el mojito donde salta ay Dios vamos gente hola Jindo, ¿cómo andas Jindo? Jindo perdido ay, yo Jindo todo perdido vamos qué lindo, ¿cómo trabajas? ¿qué es eso Chele? Chele ¿qué es eso? ¿qué es eso? la que bote uno la come vamos a la matina yo pero si tirada pero si Nayeli, pero si botea todo todo esto tenés que comer las tres, cuatro, cinco es como como es como no desperdicen para que no desperdicen sí es para vamos a regalar todas yo también me he tenido que regalar una ah, cierto a mí sí me gustan las sabías las sabías congeladas este ajá, con chile ahí ve dale ahí era nomás dijeron hay sandía la Nayeli ¿qué? ¿qué? es que te iba a caer pero no 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 y todavía eso que vi y este es que esta sandía ya estaba en el mero punto sí, ya, ya estaba en el mero punto ya, 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 el hermerito oh, Dios pero este es el primer que salió un montón porque no la fuiste ya, quebró ah, eso también es cierto aunque ni tanto porque la vez pasada también fue fue una gran buena cosecha fue la única porque de ahí de ahí es cierto y eso que solo ven así redondita faltan las otras cosechas de la cara ah, la larga que no, como 30 y el perro es cierto pero esta vez ¿qué será que solo sembraron de este de este de esta misma, porque la vez pasada era de la rayada de la otra sandía de otra clase dale dale eso dale eso Chele, dime que te cansaste dale eso Chele ya está pesado eso Chele ya vemos que ella tiene experiencia dale Alejandra, si botas una te la come mira Ale, comenzó aquí mira, de allá para allá es que eso es de ir cambiando de nivel a nivel hay que relevar a los demás Ale es como la vida te va superando por etapas eso Chele eso Chele eso Chele como una máquina Chele dale Marquito está nublado porque está ayudándole es que eso de estar enamorado está bien porque si Chele si Chele si Chele si Chele a estar enamorado depende eso Chele vamos a llevar bocina esta vez vamos a llevar bocina esta vez viva Daisy viva Daisy viva Daisy ya hoy sigas tú Armando Chele y hoy quien va a llevar bocina ay ay hoy tenes que comer una una venga una venga una 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 chiquita no no fue para chiquitita una chiquitita que fue para chiquitita que fue para chiquitita que fue para chiquitita ay se le cayó Toda Nayeli, toda Nayeli No, pero sí que la Nayeli ya la come toda Sí, ya la come Salen de aquí, ¿viste? La Nayeli hambre andaba por la botana Ah, con razón Vamos, vamos, qué lindo cómo trabaja en equipo Lindo, lindo Es que me confundo, a ver si le agarre el otro Es muy grande Sí, es que hay que pedirle el otro Tome mi amor, esta sandía, ¿cuál sandía? Eso Ay, hoy sí Qué lindo Hola, ya veo cómo está sudando ¿Cuál es tu nombre? Davey Eso, Davey, dos Davey Ajá, David, Davey Qué chivo Qué bonito Es cierto, y Julio no estaba Vamos No, no está Eso, Yoseli Ay, ya se te caía Ya se te caía Ya no quiere Seguramente no va a querer Sí, ahí mira cómo está Del diablo ahí se queda no querer Dice Con una cuchara más fácil Así como sorbete Ah, eso sí Sí, se ve bien roja Se ve roja Ayer partieron una, pero esa sí estaba bien buena ¿Larga era? No Sí, no Ah ¿Puede cómo? La rañada Ay, cierto Pues la... También fue una buena cosecha ahora entonces Buenísima cosecha Bien Entonces muchas no sé ni a qué lugares vamos a ir Don Pai ¿De casualidad usted sabe a qué lugares vamos a ir a repartir esta vez? Sí ¿A qué lugares, Don Pai? No voy a decir No va a decir No Va a ser surprise Ah, entonces está bien, Don Pai, que sea surprise A nadie le digan para el piquedilla para... Ah, todavía no podemos decir No, todavía no O sea, sí, sí, puedes decir, sí, puedes decir No, gracias Pero sí, mejor que sea surprise Chiquitín, chaparro ¿Y esta vez qué va a ser el audio? ¿Ya lo tenés guardado de la vez pasada? ¿Y van a ir hablando ustedes? Ah, con micrófono pues ¿Vámonos a la última de allá? Ah, es de Héctor con él El año pasado Ah El año pasado Héctor Ajá, Héctor nos hizo... ¿Te acuerdas del audio? Ajá, es cierto Don Héctor hizo el audio, es chivo Ah No va a ser el audio Pero a veces se escucha más el escrito de nosotros que el propio audio Ajá ¡A la sandilla, la sandilla! ¡A la alejandra! ¡A la alejandra, sí! Gritan, dale, como que va a... ¡A la sandilla, la sandilla! ¡A la sandilla! Es cierto Fíjate que ahí no solo que la pegan llegar, se va a llegar la gente Ajá, es cierto Más que decimos que es regalada suficiente con esa regalada, ya la gente llega Si no lo hubiera así, tenemos otra cosa pendiente No, no, me la decimos y ya van a saber dónde es Ajá, sí también Ah, tenemos otra cosa pendiente Ah, tenemos otra cosa pendiente Ah, tenemos otra cosa pendiente Vamos a matar dos pájaros de un solo... Ah, de verdad pues A comerla, a comerla, a comerla, a comerla ¡Qué huella! Todas las se las tienen que comer No, de verdad Mírame Pero esta está rica, fíjate Ajá Ajá Ayúdame, me gusta mica Ayúdame, me gusta mica Ayúdame, me gusta mica ¡Mírame! Pero te gustan, te gusta verdad, te gustan las sandillas Ah, pues te estaba haciendo un baño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Pení! 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 ¡Esta sí está rica! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que? Voy a pensar en el acuario Voy a riendo arriba Ah, yo pensaba que otro Pero otra cosa, mi mamá ¡Corre allá abajo! ¡Este tiene que barrer! ¡Casi! ¡Pení! Pero es que esa estaba chola también Esta gran roja Ajá, sí ¿Y cómo fue? Pues yo solo vi que pegó en el pecho ¡Pení! 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 Fue muy duro Y pegó ahí en el... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pení! 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 Están mirando uno después Ah, sí, ah, sí Alicen su botellita para mirar o su bolsita o el monte –No, ponme bolsita y orinar y ahí voy a andar con una dieta de sandía también Ah, sí, una dieta de sandía es cierto No hay que comprarlos en la calle con jamestira ¿Por qué, don Fáy? Yo les ocupo el MP y con la botellita para que no hagas algo No, 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 no No, no, no Así hago cuando voy a sanzonarte Así hago ¡Ah! Si o el MP ni siquiera le dan ganas de orinar Dios sabe que... No, es que te corten La mujer, porque no me cabería la mujer me acuerde que si yo fuera hombre no me cabiera la cabecita ay no, que pasa te doy la panza no, ya tengo mucha salida ya te dios en el ar a ver, como viene a la 5 yo comí una saldilla yo la partí a la 5 te me dejaste el chambro y no vino en la camioneta venía y quería hacer como una chiquita como que la traje en camioneta huela el diablo una camioneta blanca venía bajando ah, como ha cambiado diablo las chicas como son pues ah, bueno la chubarmami te manda es cierto bueno chicos entonces vamos a continuar más al rato vamos a ver para qué destino va porque Don Payne no nos va a decir porque es surprise y luego vamos a hacer otra misión que la Giovanna dice que tiene pendiente y vamos a matar un pájaro de un tiro así sería así que nos ven este video van a saber dónde estaremos exacto regalando sandía y si no también más rata vamos a ver si a los bichos le da la reacción de ir al baño si ya le dan a ese pipí o qué a ustedes que comieron la sandía dan ganas pues si acana acá al rato vas a mi área a mi área ajá pero si sirve para los riñones para los riñones para las pillas orinarias y todo eso bueno pues entonces al rato nos vemos se quebró otra vaya cométela pues adiós ha ha ha